y así está la nueva gallinita rompiendo postura te lo voy a mostrar que yo también estoy este ahora si dicen la curiosidad mató el gato no para ver que qué color de huevo será será blanco será como un cafecito en color será mi gente por ahí por favor de que en su opinión está muy emocionante vamos a ver se nota y no hay nada ay ya mire mi gente ya mire ya mire no 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 me asume yo señor gallo permíteme su primer huevo su primer huevo de esta hermosa ya como si nada vamos a ver si se va a poner la otra a ver qué hace este ya también va a romper postura eso indica que muy bien señor gallo permíteme pasar una temporada de invierno muy 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 duro muy frío pero se lograron va a ser muy buena mamá creo que van a poner después de echar pues vamos a poder poder echar y vamos a sacar pollitos así que este es el vídeo que no faltaba a mí vamos a ver y muy mansita muy mansita con permisito mire mi gente ahí está es un no es blanco no es blanco no es blanco es éste van a siento como color como marroncito café no es blanco su primer huevito mire mi gente el primer huevito de esta hermosa gallina mire nomás y aquí ponen todas no sé si alcanza a ver por allá mire ahí están los demás huevos este color más o menos así es bueno con muy contento porque ya rompió la postura aquí está la otra mire así que ahora de limpiar y si ya ya puse huevo y ya tengo derecho de probar mis sagrados alimentos así es familia si entran las gallinas se pelean no sé por qué pero siempre así es pues voy a llamar este huevito más tarde en conocer los otros para mostrar la familia ay 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 así es así familia pues ahí me regalamos les invito a suscribirse a mi canal regálame su like muchas gracias y qué más le puedo decir con esta felicidad que por fin las gallinas están rompiendo postura las nuevas son 2 4 5 6 van 6 7 huevos estras más así es mi gente pero muchísimas gracias hasta la próxima hola familia como están gustos enorme saludos a ustedes miren este aquí tenemos las estas nuevas gallinitas donde una de ellas ya rompió postura es esta mire esta que está allá esa que jalón antaleza mero esa ya rompió postura ok y otra está allá mira es la nueva gallinita vamos este esta es la nueva que están poniendo huevo y así consecutivamente ya aquí está la otra las hermanitas aquí está la otra le eché maíz cocido y así ya no tiran tanto maíz semi cocido más bien muy cocido semi cocido y ellas ya se se alimentan y pues ahí están todas las que se pelean y les pegan pero ya este hoy pues no las saqué de afuera porque es un día muy lluvioso este el clima está raro y cuando llueve pues yo no las saco miren este ayer iba hasta a limpiar el gallinero pero no se pudo hoy quería limpiar no se pudo tampoco ya sería un transcurso del día de la semana así es familia y pues ya la 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 noticia la buena noticia es porque están que está rompiendo la postura mira para allá para que vean miren mira este es un nido este es un nido de botes que se usa para las pinduras Y le echo paja Y ellas están ahí para que estén cómodas Así es, mire Mire cómo come Están pesaditas, pesaditas No sé, es de la primera vez que tengo esta rosa de gallina Y pues lo Se me hizo muy bonito Cuando estaban Estaban bebés, pollitos pues Pero nunca pensé que se iban a poner así de grande Así es, familia Estas son nuevas Son nuevas generaciones Esta es otra nueva que está allá No voy a bajar que coma Es lo que haría mostrarle a mi familia Y espero que les guste el video Les invito a suscribirse a mi canal Y pues ahí está Regáleme Su poderoso like para estas hermosas criaturas Sí, señor No, no 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 Gracias.